Así llegamos a los superhumanos, así entendimos que el desafío siempre nos lleva más allá de lo que imaginamos, muy pronto los mejores saltarán a la arena, desafío superhumanos 15 años Bueno Melina, ya hiciste parte de un desafío, ya lo viste nuevamente, como ves a la otra chica Muy bien, yo creo que es un aprendizaje para todos, ella se debe estar viviendo y digamos que experimentando todo lo que yo viví hace un año, que es esa emoción, esos nervios, esa dicha, estar en un programa tan importante como es el desafío y más que cumplí 15 años, así que primero toda la mejor energía y toda la mejor suerte aparte es hermosísima, talentosa, así que sin duda lo va a ser muy bien junto con Cata Bueno, ¿y por qué no estuviste? Porque los televidentes es lo primero que hice, pero ¿por qué no estuvo ella? Bueno, pues porque como se van a dar cuenta por ahí la participación de mi chico, entonces pues por temas de producción pues era un poco difícil y sobre todo también porque se me cruzaba un poco con los horarios de la vuelta a Rusia en 80 risas así que este año nos tocó ser televidentes y hacer barra ¿Y cómo te va con Mateo? ¿Cómo sigue la relación? ¿Cómo van a manejar este tiempo de distancia? Pues muy bien, yo creo que ha sido un poquito duro, obviamente la distancia, uno siempre, la nostalgia y pues uno extraña pero todo es perfecto, todo está bien, son espacios también necesarios y muy provechosos a veces para las relaciones así que yo, concentrada en mi trabajo, dando lo mejor de mí ¿Y el tema de youtubers? Porque eso les va muy bien, ¿qué va a pasar con los videos? No, ya dejamos material listo, por supuesto que eso es parte del trabajo, dejamos mucho material grabado y el canal de YouTube está increíble, no se lo pueden perder conectados Y por último, la vuelta a Rusia Y la vuelta a Rusia, no les miento cuando les digo que está mejor que la primera temporada, lo que yo me he reído no se lo pueden perder, está increíble en Rusia, más para que conozcan las sedes del mundial, qué planes hay para hacer se vayan empapando ya de fútbol Invitemos a la gente del Amplificador para que los acompañe en este desafío y en la vuelta a Rusia Bueno, a todos los amigos del Amplificador, soy Melina Ramírez, les envío un saludo muy especial y no se pierdan este lunes el gran estreno Desafío Superhumanos 15 años a las 8 de la noche y la vuelta a Rusia en 80 risas a las 10 Besos Se acerca el desafío de los colombianos Aquí están los superhumanos, que entregarán todo por su región en el 2018 Los mejores saltarán a la arena muy pronto Desafío Superhumanos 15 años Caracol nos mueve la vida Karen, bienvenida al Amplificador Muchos se ven hoy en día por el show Caracol pero tampoco recuerdan que tú hiciste parte de un desafío, ¿no? Sí, yo estuve en el primer Superhumanos Fue una experiencia espectacular y bueno, ahorita estoy en Show Caracol y tengo la oportunidad de estar en el desafío desde el otro lado entonces cubriendo el evento ya estuve en Cap Cana, hace muchos secreticos y esto está bomba Eso te iba a preguntar, por ahí en redes sociales fue súper viral que estuviste por allá cuéntanos un poquito, adelántanos algo Bueno, les puedo adelantar que hay juegos nunca antes vistos hay elementos súper interesantes hay escenografía los participantes están de un nivel impresionante y los lugares están divinos Playa Bronze es espectacular yo querría volver a esa Playa Bronze ¿Eso quiere decir que vas a estar allá más que en Colombia? No ¿Ya hiciste el informe y ya? Sí, ya hicimos todo el cubrimiento todo el lanzamiento ahorita estamos aquí viendo todo lo que pasa en el lanzamiento en Colombia pero sí hay cosas increíbles o sea, de verdad yo llegué impresionada porque cada año el desafío va subiendo de nivel y este año, o sea, la votaron toda Bueno, si tuvieras que darle consejos tres consejos a los participantes ya viviste la experiencia, ¿cuál sería? Mira, el desafío es más duro de lo que se ve en televisión pero yo creo que la actitud es la que hace todo yo, por ejemplo, estuve mucho tiempo en Playa Bronze estuvimos 26 días ahí en ese hueco donde no había nada pero lo importante es la actitud o sea, nosotros siempre estuvimos bailando, gozándonos Playa Bronze, había hambre, había calor, había frío pero pues, estábamos ahí firmes siempre como un equipo entonces que se gocen cada experiencia y que no peleen entre equipo porque de todas formas eso va a afectar en cada competencia Invitemos a la gente del amplificador para que no se pierda el desafío Hola, yo soy Karen Brey invito a todas las personas que nos están viendo en el amplificador no se pueden perder el desafío Superhumanos 15 años esto está espectacular por Calacol Televisión Un beso para todos Chao Chao